¡Huepa! ¡Qué like el corillo! Y bienvenidos hoy a mi Very empty, empty, empty Restaurant tour Ok, vamos Mi nombre es Janji, soy chida, pero me grie en Puerto Rico Me fui de Puerto Rico a los 16 años para Nueva York Y en el 2021 decidí regresar a mi isla Donde he explorado diferentes partes de la isla Recatado perros Y ahora, casi 3 años después que regrese Comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora De un restaurante en Puerto Rico Hoy les voy a dar un tourcito De mi restaurante Que ahora mismo estamos Para que veas Literalmente en fase cero So Welcome Estamos creando algo nuevo Estamos creando algo super cool Construyendo desde cero Y para los que me estaban preguntando Como que mira Janji Que negocio está abriendo Que clase de restaurante Bueno, te cuento hoy Espérate, déjame coler las llaves para no perderlas Porque tú sabes Es un Bobo Tee Café Y un Asian Bistro Donde vamos a traerte bebidas super ricas y exquisitas Con mucha inspiración asiática Para los que no saben lo que es Bobo Tee Bobo Tee es un traguito No un traguito Es una bebida Es una bebida Bien refrescante Bien rica Bien sabrosa De Taiwán Que originó en Taiwán Y tiene like little tapioca balls Like I love it Y si no lo has probado Lo voy a probar aquí Ok Y vamos a tener muchas comiditas ricas Con muchas inspiraciones asiáticas Todos los platos de comida Que a mí me encanta comer Va a ser un poquito de todo Porque a mí me gusta un poquito de todo Y pues Quería traer eso para ustedes Ok En esta área que me voy a ver aquí El deseo es hacer Un indoor patio Para que puedas tener un área Donde los perritos Los amiguitos de mi vida You know Doggy Like a doggy space Ay el mosquito de la madre Está por ahí Una fachada abierta Para que tú sabes Entre el aire fresco Podemos sentarnos aquí Con nuestros perritos Estar como que afuera Pero adentro Y pues Esa es la meta Estoy esperando a que me aprueben eso Porque tú sabes Cosas de los permisos Aquí en Puerto Rico It's getting a little complicated Por eso Llevo meses tratando de bregar esto Y pues así son las cosas en Puerto Rico Mira Esto es una conversación para Otro día Anyways Aquí Entras 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 Y supuestamente Aquí hay como que Otra entrada Bueno Otra fachada Y tú entras Y entras Al Bubble D Café Y Ay mi cuello Hizo crack 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 Ya en día del futuro aquí Para avisarte Que dance tour.co Tiene su Annual Biggest sale of the year En Black Friday Todo está Up to 50% Off Más Out Un 10% Off A checkout O sea que si querías Las Boricua Doris Si querías Cualquier otro merch Ahora es el tiempo Porque todo está en descuento Gracias por el apoyo Hoy tengo puesto El Boricua Janser Moody Ain't Bone Whites Estoy un poco de enferma Espero que hayan tenido Un buen Thanksgiving Y go shop A Janser Go Black Friday sale Right now Porque se va a acabar Rápido Te quiero que cojan eso Entonces aquí tú entras Aquí va a estar El Bubble Tea Bar Donde tú vienes Entra Va a ver como que Cositas bien chuchi Llega aquí Y dice Weepa ¿Qué es la que hay? Yo quiero un bubble tea Si Toda esta área que ve aquí Van a ver asientos Aquí quiero poner como que Un countercito Con unas citas Para arriba Para tú sabes Si quieres trabajar Mira aquí te quiero poner Un little outlet If you wanna You know That's you working Hopefully una cosita Bien chuchín Que va a separar Lo que es el bubble tea café Con lo que va a ser El restaurante Esta área de aquí Es el restaurante Van a ver sillas Van a ver unos high tables Decoraciones Luces Y Sillitas por aquí Sillitas por acá Y llegamos para aquí Que obviamente Si Jansi hay un restaurante Tiene que haber una barra Y aquí está la barra Te sientas Mira el gorillo Yo quiero un More fashion Vamos a hacer unos tragitos Bien ricos Y aquí vamos Para la parte Más exciting Que Era una cosa que como que Al principio como que lo quería Pero no lo quería Pero anyways Detrás de la barra Aquí Va a haber un cuarto privado Un VIP room Mira si hay gente Que quiere celebrarse Como por Celebrar su cumpleaños Hacer team meetings Es un cuarto que la gente Puede pues Buquear Tener su propio Little like Thing going on In here Ok Aquí Lo que ves Este cuadrito de acá Va a ser La cocina I'm so excited Para la cocina Porque me quiero meter ahí A cocinar Y hacer videos Para enseñarte Todo lo que vamos a cocinar Comida Que Yo amo comer Cocina Y entonces Entramos por aquí Por aquí van a ver Va a ser un storage room Entonces acá atrás Una mini oficina Algo chulo Chulinagi Una oficina bien humilde Chiquitita Y por aquí lo que vas a ver Es un reguerote De Construcción Pero ahí van a estar los baños Y es el pasillo Entonces pues sí Corillo Este ha sido el proyecto Más grande de mi vida En verdad Que de todas las maneras Que yo pude emprender Un restaurante De todas las maneras Que yo pude Empezar mi restaurante Mi negocio En verdad Que esta ha sido La manera más difícil Porque como pueden ver Esto es un canvas blanco Literal Like It's all white Ha sido tremendo Tremendo labor Y Bueno Las cosas que estoy aprendiendo De construcción De permisos De negocios De operaciones Ha sido un Dolor de cabeza y medio Pero definitivamente He aprendido Un cojón de todo Gente He aprendido mucho De relaciones De gente De todo Más que ready Para abrirle estas puertas Mándeme Todos sus good vibes En verdad En verdad Que estoy loca Por compartir esto Con ustedes Ahora mismo Lo veo Y como que No hay nada Literalmente Está todo vacío No hay nada Pero yo sé Que poco a poco Se va a construir Y Te voy a llevar En este camino Conmigo En este journey Y pues sí En verdad Que ha sido Bien difícil Y me han salido Unas canitas nuevas Por aquí Can you see my white hair Ah Ya Me salieron canas Ok Yo no tenía canas Y me salieron canas Cuando empecé todo esto Pero no This is like Battle wounds I'm gonna call them Battle wounds Como que Las canas Del amor Que le estoy dando A este negocio Nada Compartir Esta parte Que está completamente Desnuda Del restaurante Antes de que empezamos A construir Para que puedan ver El proceso Y en verdad Que para yo poder verlo De aquí en tres años Como que diablo Empezamos aquí Y ahora estamos aquí Ah It's gonna be great It's gonna be fun It's gonna be delicious Y vamos a hacer algo Super cool aquí Y estoy loca Para que ustedes vengan Para conocerlo Para que disfruten Para que se jalten Y para que tengan Una experiencia nueva Prontito empezamos La construcción Empezamos el proceso En verdad que No pensé Que iba a ser tan difícil Arrancar este negocio Pero Ha sido Una cuesta para arriba Pero una cuesta para arriba De aprendizajes Sí, Gorilla En verdad que Gracias Por siempre Seguir conmigo En toda mi locura En todos mis emprendimientos En todos mis journeys En verdad que Los quiero con cojones En verdad que Sí los quiero con cojones Hasta aquí te dejo No te olvides Que te quiero con cojones Y Pendiente Pendiente, pendiente Ok Chequeamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!